Me superó hasta a mí las expectativas, nunca pensé tener este presente, mucho menos con la camiseta de Boca, así que contento, disfrutando el momento, feliz, es un momento único en mi carrera, en mi vida, para mí, para toda mi familia. Y obviamente me banqué críticas, me banqué todas las cosas que se hablaron al principio cuando apenas había arrancado el campeonato, pero bueno, uno siempre está al margen de eso, tiene que tratar de ser fuerte de la cabeza y hoy por hoy, bueno, por suerte se dieron las cosas, se dio el objetivo principal que era lograr el campeonato, así que bueno, estamos disfrutando. Pocos lo saben, vos me das la autorización para que te lo pregunte, ¿resignaste plata para venir a Boca? No me gusta mucho hablar del tema, bueno, igual todo el mundo sabe que sí, tuve que hacer un esfuerzo de mi parte, pero como te digo, no me gusta hablar mucho de esas cosas, lo importante es que yo me pusiera la camiseta de Boca en su momento, y bueno, hoy por hoy se logró un título importantísimo y eso es lo que más vale. Indudablemente, digo, pero pocos saben esto, el esfuerzo que vos hiciste, porque venías a ver a Boca de chico, porque tenés tatuado el escudo en una parte de tu cuerpo, digo, en cierta manera les pusiste o les cerraste la boca a muchos. Sí, sí, bueno, contento, como te digo, contento, porque al principio no me imaginé este presente, más cuando empezaron las críticas, de que si Boca había hecho el esfuerzo que hicieron económicamente para que yo esté acá, no valía la pena, que no era un jugador, bueno, un montón de cosas. ¿Te jodieron las críticas? ¿Te molestaron? ¿O la verdad que no le das bola? Las dos cosas, sí, no te voy a decir que no me enojaban, porque sí, obviamente uno las escucha y le molestan, pero bueno, como te dije anteriormente, uno tiene que estar fuerte de la cabeza y saber que iba al principio de campeonato, eran las primeras tres fechas que a mí no me tocó poder convertir y tenía que estar tranquilo, en ese momento las situaciones se estaban generando y eso era lo más importante, en lo individual estaba tranquilo que en algún momento la racha tenía que cambiar y bueno, cambió, y hoy por hoy, bueno, por suerte la pelota sigue entrando, ¿no? Si no ganaban el campeonato, teniendo en cuenta la diferencia que le habían sacado a todos, ¿creías que era un fracaso? ¿Que iba a ser un fracaso, Pipa? Sí, claro, claro, por la diferencia que habíamos sacado de importante en el primer semestre, porque por ahí se arrimaron un poco ahora en las últimas fechas, pero siempre nos mantuvimos tranquilos, el equipo siempre se mantuvo tranquilo, fuerte de la cabeza, sabiendo que siempre dependimos de nosotros y hoy por hoy se logró el objetivo que tanto anhelábamos, ¿no? A ver, ¿tiene un sabor diferente, distinto, sabiendo que en la recta final le ganaron el campeonato al eterno rival de toda la vida? No, para nosotros era lo mismo quien termine segundo. Muchos hablaban de River, que era el mejor equipo del campeonato, y hoy te digo que el mejor equipo del campeonato es Boca, porque sacó la ventaja de puntos que tenía que sacar, porque los partidos más importantes que tuvimos que ganar, los ganamos, y fuimos mejores que todos, así que creo que tenemos bien merecido el campeonato. ¿En algún momento pensaste, dudaste que se les podía escapar? No, no, en ningún momento. Te vuelvo a repetir, el equipo estaba muy tranquilo, y sabíamos que en todo momento dependíamos de nosotros, que la ventaja de puntos la teníamos nosotros, que quedaban partidos difíciles y por ahí se habían arrimado, pero bueno, lo importante es que siempre nos mantuvimos tranquilos y sabíamos bien claro el objetivo que teníamos. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico, porque en el momento que me llovieron las críticas, ellos me respaldaron mucho, me bancaron el puesto, y bueno, le estoy muy agradecido a ellos, ¿no? A ver, te pidió que no te vayas, que te quedes, que pienses muy bien dónde vas a ir, porque de Boca tenés que saltar un equipo grande, de Europa, Italia, España, Alemania, Inglaterra, no ir a jugar a la Liga de Estados Unidos. No, él sabe muy bien lo que pretendo, porque lo hablamos, así que bueno, se verá después del campeonato, pero él sabe muy bien cuál es mi idea. Lo que está claro es que te quedás, el mensaje para el hincha de Boca, que está del otro lado, ¿por lo menos seis meses te quedás o todavía no está confirmada? No tengo ninguna oferta de ningún lado. Sí de la MLS, eso lo sabe todo el mundo, pero bueno, se verá después del campeonato. El cuerpo técnico sabe mi idea, y creo que los dirigentes fui claro, junto con mi representante, cuál es mi idea. Así que bueno, veremos qué pasa después de las vacaciones, ahora toca disfrutar el momento, disfrutar el campeonato, el domingo, y bueno, ya después a descansar con la familia un poco, que demasiado nos volvimos locos durante todo el año para descansar un poco la cabeza.